Inició la licitación para la pavimentación de los tramos faltantes de la vía que comunica a Sonzón con los municipios de Argelia y Nariño. Se trata de dos contratos, entre los 20 que se ejecutarán en el departamento que serán financiados con recursos de la venta de Isagen y Regalías. En Antioquia serán 140 kilómetros nuevos de pavimentación, entre ellos los tramos que comprenden las vías Sonzón-Nariño y la quiebra Argelia, con lo cual estos dos municipios quedarán conectados totalmente por carretera pavimentada con la vía principal hacia el centro del departamento. Para el tramo Sonzón-La Quiebra-Nariño se invertirán aproximadamente 5 mil millones de pesos, mientras que para la quiebra Argelia serán 3 mil 500 millones de pesos. Según el cronograma de la Gobernación de Antioquia, en diciembre estarían listas las obras. Además, anunciaron que próximamente se abrirán otras licitaciones para la adecuación de más vías terciarias y secundarias del departamento.